Ya que en estos cuatro años se han hecho en la Diputación Provincial de Granada, eso nos ha permitido tener unas inversiones financieramente sostenibles, que son un valor añadido a todas las que veníamos de manera ordinaria y extraordinaria realizando a través del Convenio Granada-Provincia. Hoy en Alendín ponemos en marcha un nuevo vial muy importante para las vecinas y para los vecinos del municipio, primero porque hemos conseguido separar las aguas residuales de las aguas de riego para la vega de Alendín, que son muchos los agricultores que hay en el municipio, que se benefician de estos riegos y de estas aguas y al mismo tiempo hemos dotado de una infraestructura al municipio con su acerao para que los vecinos puedan ampliamente pasearla y disfrutar de su pueblo. Así que felicitar al Ayuntamiento de Alendín, a su alcalde y darle las gracias a todo el área de fomento porque creo que estas son las pequeñas actuaciones que hacen grandes pueblos y que hacen grandes circunstancias a la hora de poner en marcha políticas que con pequeñas actuaciones suponen un gran beneficio por un pueblo.